Hola amigos de Youtube, ¿Cómo les va? Espero que bien. El día de hoy les estaré enseñando unos pequeños trucos básicos para el viejo juego Caesar III, o Caesar III, como ustedes lo quieran llamar, y por cierto dejaré un link en la descripción del video de este y del Cheat en Gine que también lo vamos a necesitar. Bueno empecemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cesar III, y estos cabrones te salen con mierda como esto. No sé por qué sigo haciendo esta ruta. Nunca me compran nada, ni tienen nada que vender. Si por mí fuera nunca vendríamos a esta ciudad. Nunca compran nada, ni tienen nada que vender. O esto. Bien, listo ya cargó, por aquí tengo un ejemplo de dinero infinito. Lo tengo guardado y es esto miren. Ay perdón, no era esta mierda, esperen. Era esto miren. Bien, aquí está. Como pueden observar no hay un valor exacto, esto se debe a que hay dinero pero no se sabe cuánto, lo que quiere decir que es infinito. Bien, ahora procedemos a hackear o truquear nuestro dinero, haré una nueva partida para mostrarles cómo se hace mientras, ustedes abran el Cheat en Gine. A puta madre, aquí me están dando en la mula, voy a jugar de nuevo este escenario. Bueno este escenario es creo que el antepenúltimo para pasar a modo historia en resumidas cuentas, terminar el juego, ay que putas pero que tacaños, me dieron poquito dinero, pero eso se soluciona. Bueno abrimos el Cheat en Gine, ustedes ya lo tienen que tener instalado, bien aquí colocamos el valor que esos tacaños nos dieron, que en este caso es 7000, bien aquí seleccionamos el juego para truquearlo, y aquí ponemos el valor. Bien después de haber puesto nuestro valor, damos en fin Rescan, y nos mostrará una infinidad de resultados, quiere decir que algunos de esos valores es el que necesitamos, nos devolvemos al juego y gastamos un poco del que tenemos. Bien, ahora ponemos el nuevo valor que es 6999998, y damos en Next Scan, y ahora es mucho más fácil, damos doble clic en los dos valores que nos quedó y abajo escogemos cada uno, damos Enter, y ahí ponemos el máximo que puede tomar que son 9 números, yo pondré 9 9 para tener infinito. Bien como ven, soy extra contra super hiper millonario, jejejeje, pero quiero tener dinero infinito entonces, hagan esto. Miren su sueldo está en 0 pero su paga es de 100 denarios, por mes, entonces pondremos este valor, 0 en el Cheat en Gine y damos en New Scan. ¡Ay puta madre son muchos ceros entonces como ya puse la velocidad del juego al 100%, esperamos a que me den mi primera paga! Listo ya tengo 100 denarios en mis ahorros, entonces vamos al Cheat en Gine, y ponemos ese valor 100, y damos en Next Scan. Allí nos botará 3 resultados quiere decir que esos son los valores que necesitamos, damos doble clic a cada uno. ¡Ay puta madre, le di muchos clics esperen! Listo ahí, repetimos la misma operación, ponemos el máximo de 9 a cada uno, después vamos al juego y regalamos un poco de nuestro dinero a la ciudad, y verán el resultado de su trabajo inmediatamente tendrán su dinero infinito. No olviden comentar suscribirse y agradecer, que por cierto no es mucho pedir recuerden que esto fue un trabajo realizado por Narco 23, 69, 91, chao hasta la próxima vez, cuídense. Cuidá! Gracias por ver el video.